Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos con micrófono porque en el primer evento vamos a tratar de montarnos encima de la música, aunque yo es muy amablemente, dirán que hablo por el volumen bajo mientras estamos, yo lo doy. El día martes viene Jonathan Gómez, psicólogo de práctica psicoanalítica con entrefilos y abismos, eso es lo que es el día martes. Y el día jueves viene un profesor muy querido por mí, es Javier Barbo, él es filósofo y matemático autodidacta y viene con Einstein, el hombre que conoció la luz, eso lo que tenemos la próxima semana, eso sería el día jueves. Antes de hablarles con Natalia, también contarles que lo doy bien el aporte voluntario, entonces pasan los tarritos, tú eres el aporte voluntario más alto, tú eres más bajito, tiene poesía y california, es parte de las que quieran. Bueno, y sin más entonces Natalia Osorio, que es estudiante de astronomía con políticas esterales, muchas gracias, un aplauso por aquí. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? A los que no me conocen, mi nombre es Natalia Osorio, estoy haciendo octavos maestros de astronomía y hoy vengo a hablarles de algún tipo de objeto estelar muy interesante, son las estrellas súper rápidas. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poquito de qué hay en el universo, qué somos en el universo. Vamos a ver un poquito de cómo fue que llegamos al descubrimiento, digamos, de estas estrellas, qué son, cómo se forman, un poquito para qué nos sirve estudiar este tipo de objetos. Vamos a ver un caso muy particular, que es la estrella hiper rápida, más rápida que se ha descubierto. Y finalmente vamos a dar un par de conclusiones. Entonces, aunque no lo parezca, el universo es un lugar muy dinámico, todo en el universo se mueve. Nosotros no sentimos la rotación de la Tierra porque es un objeto muy grande y, digamos, en unidades astronómicas se mueve muy despacio, pero en general todo se mueve en la Tierra. Si nosotros llamamos como referencia el metro de Medellín, que se me da una velocidad más o menos de 40 metros por hora, para acelerar a la velocidad de la Tierra, pues para alcanzar la velocidad de la Tierra tendríamos que darle un speed up al metro de 2.700 veces. Tendría que moverse más o menos a 30 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la Tierra. Y para llegar a alcanzar la velocidad del Sol, tendríamos que hacerle un speed up al metro de alrededor de 20.700 veces. Esta es una velocidad, pues para mí, muy alta, porque igual uno se mueve a velocidades máximo de 100 kilómetros por hora cuando van a un carro, o de 700 kilómetros por hora cuando van a un avión, pero pues nada se compara con estas velocidades. Nosotros vemos el universo o el cielo más, por decirlo de una mejor manera, vemos el cielo como un lugar estático porque las cosas están muy lejos y no alcanzamos, digamos, a percibir esa velocidad. Sin embargo, pues vamos a ver, no, al revés. El Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea. A nosotros en el colegio nos enseñaron que los planetas se mueven alrededor del Sol. Pero miremos primero dónde estamos ubicados en la galaxia. Nosotros vivimos en una galaxia que llamamos la Vía Láctea. Y la Vía Láctea hace parte de los miles de millones de galaxias que habitan en el universo. Y estamos ubicados en ese punto que dice el Sol. Estamos ubicados en uno de los brazos de la galaxia y lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos en el cielo es lo que está en el circulito blanco. Es decir, no vemos, pues no vemos nada en lo que hay en la galaxia. Y sin embargo, cuando nosotros vemos, digamos, el cielo en un lugar muy lejano, donde no hay luz o lo que sea, vemos el cielo lleno, 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 lleno de estrellas. Entonces, se calcula que en la galaxia hay alrededor de 100.000 millones de estrellas. Es un valor muy grande. Entonces, mis amigos no físicos ni astrónomos, ellos no me responden, pero los físicos ni los astrónomos responden. ¿Cuántas estrellas hay en el Sistema Solar? ¿En el Sistema Solar? Sí. Yo soy físico. Hay una estrella. Pero muchas veces la gente se trae con esa pregunta. Pero estamos bien. Y entonces decimos que el Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea. Y se mueve a una velocidad de 838.000 kilómetros por hora. Para que el Sol le den una cuenta, a la Vía Láctea, tarda alrededor de 230 millones de años. Se piensa y se estima que los Homo Sapiens, tal y como nuestros hermanos más lejanos, tal vez, surgieron o se desarrollaron hace 20.000 años más o menos, 19.000 o algo así. Es decir, que la especie humana no le ha alcanzado una vuelta a la Vía Láctea. Cuando nosotros estábamos al otro, bueno, cuando la Tierra estaba al otro lado de la galaxia, los dinosaurios estaban habitando por acá. Y no llevamos absolutamente nada de tiempo. Y estamos muy lejos de darle, digamos, otra vuelta a la Vía Láctea. Pues una vuelta a la Vía Láctea. Entonces, ahora sí, como nos enseñaron en el colegio, los planetas se mueven a la luz de sol. En la Vía Láctea. En la Vía Láctea. Ok. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Estoy entrando en pánico? Ok Entonces Los antiguos griegos Pensaban que La tierra era Era el centro de todo Y que todo giraba alrededor de la tierra Y es apenas natural Porque nosotros vemos como que todos se mueven Efectivamente y nosotros estamos quietos Sin embargo cuando se Pues un Un antiguo astrónomo Tolomeo Diseño Digamos el movimiento planetario O el movimiento de los objetos celestes Alrededor de la tierra Y se dijo que era un modelo muy complicado Y tiempo después Copérnico nos hizo caer en cuenta Que había un modelo más simple De que se ajustaba perfecto A como se movía A como cambiaba el cielo Y era que el sol Era el centro de todo Y nosotros girábamos alrededor del sol Sin embargo Ya después nos vamos dando cuenta Que además el sol También se mueve Alrededor de algo más grande Que es la galaxia Entonces Es apenas natural pensar Que todo Se mueve alrededor De todo Hay un Ahora sí Entonces El modelo que nos enseñaron En el colegio Era que el sol Estaba en el centro De todo Y los planetas Se movían en órbitas Alrededor de él Y nosotros somos pues El tercer planeta Que está Girando alrededor del sol Damos una vuelta Alrededor del sol En un año Y sin embargo La tierra gira Alrededor de sí misma Y es lo que conocemos Como el día El día de Urán Un día 24 horas Pero esto no es así En realidad El movimiento Es un poco más complicado Este es el movimiento Del sol Este es el verdadero movimiento Del sol Alrededor de la galaxia El sol se mueve Alrededor de la galaxia En una forma Que conocemos como helicoide Es como una espiral Que va cayendo Pero en realidad Es pues alrededor De la galaxia Acá podemos ver Por ejemplo Como se van moviendo Los planetas Alrededor del sol Y a su vez El sol se va moviendo Alrededor Digamos Del medio Interés De la galaxia Del planeta espiral Entonces es muy interesante Porque uno no siente Uno no percibe esto O sea nosotros Estamos acostumbrados A que simplemente El día cambia El cielo cambia Pero nosotros nunca Nunca, nunca, nunca Llegamos a percibir Digamos Ningún otro movimiento Nos sentimos como que Estamos acelerando O como que Damos una vuelta Digamos en el universo A mí me parece muy interesante Porque Pues si uno como se va a imaginar Que algo tan grande Y tan pesado Como el sol se mueva O siquiera que algo Tan grande Como la tierra se mueva Y resulta que En realidad El universo Es un lugar muy dinámico Ahora bien El universo Entonces no solamente Está Está poblado Por estrellas Y por planetas Sino que tenemos Las galaxias Tenemos Cúmulos estelares Tenemos Agujeros negros Tenemos planetas Tenemos Asteroides Tenemos 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 Gas interplanetario Tenemos Polvo Y en general Tenemos Muchas O sea tenemos Muchos objetos Y Si Muchas componentes Que no No son tan comunes En el estudio Pues Uno no Siempre piensa Como Eh Cuanto polvo Habrá ya En el universo Uno no se sienta a pensar En eso Porque simplemente Las estrellitas Sigue visto tan chévere Entonces Dentro de estos Objetos curiosos Hay un tipo de estrellas Que llamamos Estrellas Hiper rápidas Y Pues no sé Pero para mí En nombre es como Como que intuye De que vamos a hablar Son estrellas Que tienen una velocidad Mucho más alta Que la velocidad Promedio De una estrella Eh ¿Cómo se dieron cuenta Digamos de De la existencia De esto? Bueno Un señor Que se llamaba Higgs Por allá en el 88 Dijo Ve Deben haber unas estrellas Cerca del agujero negro Que hay en el centro De la galaxia Que por algún motivo Giren más rápido O que puedan estar Escapando De la galaxia Que como así Que escapando Pues No está orbitando Ahí y ya Como que escapando Vamos a ver Pues eso Finalmente Este señor Tenía razón Y fueron descubiertas En el 2005 Pues fue Una estrellita Súper O hiper rápida Fue descubierta En el 2005 Y se estima Que con esos datos Estadísticos Eh Aproximadamente 0.0001% De las estrellas Que hay en la galaxia Y si la galaxia Tiene 100.000 millones De estrellas Esquivale a 1.000 estrellas En nuestra galaxia Estén escapando O tengan velocidades Mucho más rápidas Al 2014 Ya se habían Descubierto 20 de esas estrellas Y Eh Eran estrellas Que eran muy raras Y que estaban Digamos Escapando Pero muy cerca De la agujero negro De nuestra galaxia Sin embargo Por allá Se le ocurrió Que estas estrellas Podían ser el producto De De que Hace mucho tiempo Una galaxia enana Pasó Por nuestra Por nuestra galaxia Y entonces Pues Como que ahí En la En la dinámica Del asunto Vienen unas estrellas A unas velocidades Superantes Pero entonces ¿Qué son las estrellas Súper rápidas? Son estrellas Que se mueven Aproximadamente A 3.600.000 Kilómetros Por hora ¿Qué es esto? Eso es Como ir De la Tierra A la Luna En 10 minutos Y un viaje Promedio De la Tierra A la Luna Dura como 4 días 8 días 4 días 3 días 3 días Y la Y entonces La velocidad De escape De Bueno A mil kilómetros Por segundo Pero la velocidad Necesaria Para escapar De la galaxia Es de 544 Kilómetros Por segundo Es decir Que estas estrellas Tienen una velocidad Más alta Que la velocidad Necesaria Para escapar De la galaxia O sea Que están Estapando Y Se estima Que cada 100 años El agujero negro Del centro De la galaxia Expulsa Una estrella O sea Que la rata Digamos De escape De las estrellas No es tan alta Y por eso Es que se estima Que hay apenas Mil estrellas Escapar Y esta Digamos Estas estrellas Se pueden dar En dos escenarios En los sistemas Binarios Ya sea Simple Ya sean Singulares O Múltiples O Sí Se puede dar En eso O se puede dar Perdón En cercanías A una Jujero negro En los sistemas Binarios ¿Cómo se da? Entonces tenemos Sistemas Múltiples Binarios Que son Conjunticos De dos estrellas Un sistema Binario Es un sistema Compuesto por dos estrellas Que se orbitan Una alrededor De la otra Un sistema Múltiplo Binario Entonces son Varios Tipitos De estrellas Hay tres Métodos Hay dos Métodos De escape Y un Método Que se puede dar En un sistema Múltiplo Binario Pero que no da Como resultado El escape De una estrella Entonces tenemos El single runaway star Que es que una de las cuatro estrellas Sale expulsada El binary runaway O el double runaway system Que es cuando Dos de esas cuatro estrellas Pueden llegar a escapar Y tenemos Un último Digamos Escenario En el que las estrellas Están orbitando A sí mismas Perdón Entre ellas Pero no hay ninguna estrella Que escapa Sino simplemente Ya vamos a ver Que pasa Y también se puede dar Cuando hay una Explosión De supernova Que pasa entonces En el single runaway system Tenemos Cuatro estrellitas Órbitas Cuatro estrellitas Cayendo Entonces tenemos Dos sistemas Binarios Y están cayendo Así Entre Pues uno en el otro A velocidades Muy muy altas Estos sistemas Son muy Sensibles A las condiciones Bajas que caen Es decir Necesitamos Tener en cuenta La masa De los sistemas De cada una De las estrellas Y tenemos que tener en cuenta La velocidad A la que caen Si las condiciones Se dan De tal forma Que una de las estrellas Escape Entonces ahí vamos a ver Cómo la estrella Va a salir a disparar Y ahí salió a disparar Esto es Muy accesible A cómo Venga cayendo Una estrella Un par de estrellas En la otra Tenemos también El El Double Runaway System Y tenemos de nuevo Dos par de estrellas Aquí lo que pasa Es que también Vienen cayendo A velocidades Más altas Resulta que Por algún motivo Porque ya vimos antes Una de las estrellas Sale escapada Como se pierde masa Porque desapareció Una de las estrellas Esto puede causar Que otra de las estrellas Adquiera una velocidad Muy alta Y también salta escapada Dejando dos estrellitas Por ahí Entonces perdimos Dos estrellas Entonces Viene cayendo Viene el sistema binario Cayendo uno en el otro El resultado que aquí Una de las estrellas Sale aquí Viene Baja Y causa Que la azulita Sala esparada El resultado que No se fue Pero el sistema Perdió masa Entonces ¿Qué va a pasar aquí? Que otra de las estrellas Puede llegar a salir Escapando Y este otro método Aquí no hay Escape de estrellas Lo que pasa Es que es como si yo Yo vengo con mi amiguita Y no adquiero velocidad Pero me voy con la otra Entonces aquí Esto se llama Intercambio de componentes Aquí no se produce Un escape de estrellas Pero si se cambia Digamos La composición del sistema Se cambia la velocidad Y obviamente Se cambia la masa Y cada uno En los sistemas binarios Cambian de pared Y tenemos Por explosión De supernova Entonces En los sistemas binarios Yo no sé Si alguno vino A la charla del martes Ustedes Y el expositor Ok Hablamos Hablamos De De explosiones De supernova Entonces En los sistemas binarios Ocurre Que debido a la evolución estelar Las estrellas Se expanden Porque las estrellas Están en una constante batalla Entre la presión Y la gravedad Entonces a medida Que el tiempo pasa Así como los humanos Nacemos Crecemos Nos reproducimos Nos enfermamos Nos engordamos Nos adelgazamos Y nos morimos A las estrellas Les pasa lo mismo Las estrellas Están en una constante batalla Y puede darse Que a medida Que una Va Digamos evolucionando Va creciendo Y va botando material De tal forma Que genera Vamos a volver a ver Una nubecita De 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 material Y Debido a que Esto se va Que sigue 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 expandiéndose Cuando este gas Desaparece Va a causar Que la estrella Va a explotar Obviamente Porque esto Pues esto viene dado Digamos por la evolución estelar Cuando la estrella explota Causa que la onda Salga disparada Precisamente porque Se perdió más Se perdió más Hasta se ganó Velocidad Se gana energía Y tenemos Otro sistema En el que Ya no hay Digamos esta nube de gas Sino que la estrella La otra estrellita Va consumiendo La materia De su compañera O sea El azul Se va tragando A la roja Y también Cuando la roja Finalmente explota Va a causar Que el azul Sala disparada También Entonces Estos casos Se dan en explosiones De supernova Que son Poco comunes Pero igual Pasa O puede llegar a pasar Tenemos Este es el que más me gusta Entonces No sé si están relacionados Con el término Agujero negro Pues mis amigos No físicos Ni astrónomos Ni O las personas Que asisten Entonces Un agujero negro Es un objeto Muy masivo Muy masivo Muy masivo Encerrado en un radio Super pequeñito Como es tan pequeño Y es tan masivo Es muy denso Y resulta que A mayor masa Pues uno siente Como más atracción Al objeto Estos objetos Perdón Estos objetos No se ven Sin embargo Nosotros ¿Cómo los detectamos? Los detectamos Por lo que pasa Alrededor del agujero Acá lo que va a pasar Es entonces Las dos estrellitas finales Vienen caliente Y una se siente atraída Por el agujero negro La otra no A la otra no le importa Pero cuando esta se siente Traída por el agujero negro Y queda orbitando Alrededor de él Porque tienen una velocidad Muy rápida Pero no tan rápida Como para que el agujero La trague Porque los agujeros negros Tratan material Viene y se queda orbitando Y le quedó gustando El agujero negro Y se queda parchada Pero la otra Como sintió Que la otra se desdigo Se fue Entonces se taca La velocidad Y sale disparar Y este es el otro método Que es el más conocido Que es el que ha sido Más estudiado Acá es donde ha encontrado Más estrías Híper rápidas En inmediaciones De los agujeros negros En especial Pues de la galaxia Pero entonces Nosotros Para que estudiamos O sea Uno para que estudia Lo que pasa En el universo Digamos Estudiar Estudiar las Estudias Híper rápidas No nos va a arreglar El hambre No nos va a dar Paso mundial Ni nada Pero nosotros Los estudiamos Porque necesitamos Entender Cómo funciona El universo Nosotros necesitamos Entender Dónde estamos parados Y qué pasa allá afuera A ver si Si hay peligro Y que nos pase Algo a nosotros Entonces Principalmente Las estrías Híper rápidas Nos pueden ayudar A darnos cuenta De la existencia De estos agujeros negros ¿Por qué? Porque como ya lo expliqué Pues los agujeros negros No se pueden ver Pero sí se puede ver Lo que pasa alrededor de ellos Y eso nos da cuenta Eso nos ayuda A mirar Hombre Hay un objeto Súper masivo Que no se ve ¿Qué es eso? Una mujer o negro Perdón ¿Y cómo sabemos Que es un agujero negro? Por la dinámica Que ocurre Alrededor de él Nos ayudan a entender Cómo funciona La gravedad De nuestra galaxia Cómo funciona El potencial Trabajestacional Cómo se mueven Las cosas Alrededor de la galaxia ¿Por qué pasa esto? ¿Qué va a pasar En unos años? Nos da cuenta Nos puede ayudar A darnos cuenta Qué va a pasar En el futuro En especial Estas estrellas Han sido encontradas Apenas en nuestra galaxia Pues nos ayuda A estudiar El supuesto agujero negro Que creemos Que existe En nuestra galaxia Que es SGRA estrella Que es Sagitario A estrella Ahí creemos Que hay un agujero negro Super masivo No nos damos cuenta Porque no lo podemos ver O sea Lo que yo quiero Que se graben aquí En agujero negro Es que esa cosa No se ve No expulsa luz Entra la materia Pero nunca radian Pues no No hay luz Pero se puede ver Lo que ocurre Alrededor de él Entonces creemos Que hay un agujero negro En el centro De nuestra galaxia Porque las cosas Se mueven muy raro Y eso indica Que hay un objeto Muy masivo Y Pues hay una cosa Muy rara Que no sabemos Qué es Que llamamos Materia oscura Y Estas estrellas Nos ayudan Digamos A estudiar un poquito Si es la materia oscura Si existe O cómo podemos manejar O cómo podemos Qué otros indicios Digamos De Otros fenómenos Pueden ocurrir A ver si la materia La materia oscura Si está implícita Digamos En el universo Entonces Para que tengan más claro Cómo es que Las cosas se mueven más rápido En el centro De la galaxia O sea Donde tenemos que Hay un agujero negro Se bajaba en la chat Y no voy a aprender A manejar eso ¿Dónde necesita sonido? No ¿Dónde está acordando? No Si está bien Ahí está Este es un video Muy chévere Que hizo la ESO La agencia espacial europea Y nos lleva Digamos Desde la constelación Del escorpión Nos va llevando Más atrás Y más atrás Y más atrás En el cielo Entonces vamos a dar Un viaje Alrededor de la Vía Láctea Todo eso Son estrellas Son galaxias Es por Como sea El universo Es un lugar Muy muy grande Y está lleno De muchas cosas Y sin embargo Un objeto está tan lejos De otro Que nosotros decimos Que la densidad Del universo Es relativamente baja Porque nosotros Entonces ya Vuelvo y pregunto ¿Cuántas estrellas Hay en el sistema solar? Una A todos nos queda claro Que hay una Aunque pareciera 8 Ahí no Y nuestra estrella Más cercana Está como a 5 años luz Y eso es Lo que se demora La luz viajando O sea Es la distancia Que se demora La luz viaja Pues sí De aquí A la estrella Más cercana Que se llama Proxima Centauri Hay 5 años Viajando a la velocidad De la luz Y solo la luz Viaja a la velocidad De la luz Nada más puede Viajar a la velocidad De la luz O sea Que nos vamos Yendo más Y más Y más adentro En nuestra galaxia Más y más Hacia el centro De la galaxia Y nos damos cuenta Que estos Estos Estas estrellitas Que están Circundando Digamos Especies Que están Orbitando Alrededor del centro De la galaxia Se están moviendo Parchaditas Normal Esto fue Esto fue Son observaciones De mucho tiempo Y aquí Entonces Esto es Nos damos cuenta Que las galaxias Que las estrellas Perdón Vienen moviéndose A una velocidad Normal Y de repente Una estrellita Coge y se hace Como que se empieza A mover más rápido Pero no hay nada No hay nada Y como que la van a mover Entonces ¿Qué es eso? Ahí es donde nosotros Decimos Hombre Hay algo Muy masivo Que está haciendo Que la estrella Adquiere a una velocidad Más alta Y a eso Más masivo Le decimos Pues Agumino negro En especial Digamos En el interior En el centro De la galaxia Es un agumino negro Muy masivo Un agumino negro Súper masivo Entonces Por allá Unos astrónomos En Alemania Se pusieron A estudiar A una región Del cielo Y se dieron cuenta Que había un objeto Pues como Una velocidad Como barra Una velocidad De 4 millones 320 mil kilómetros Por hora Que está Yo no sé Si alguien me puede ayudar A leer el número ¿Cuántos ceros hay? 3, 6, 9, 12 12 es cuánto? Millones de millones Sí Bueno 26 mil 230 Millones de millones De kilómetros De la tierra Eso es Pues Allí no más Ok En la quinta porra Y la velocidad De esta estrella Es como ir De la tierra A la luna En 5 minutos O sea Es la mitad De lo que se demora Una estrella Hiperrafía normal Y de nuevo Un viaje A la tierra A la luna Como tres días Con mi hermanita Con mi manera Entonces Es como ir 3, 6, 9 890 mil millones De veces Ir y volver De Medellín a Melbourne Y un viaje a Melbourne A Australia Dura como 14 horas O sea 28 horas En un viaje Y es multiplicado Por 890 mil millones De veces Y Melbourne Está aquí Dentro de la tierra Esta estrella Tiene la mitad De la masa Del sol Y se dieron cuenta Porque resulta Que había una estrella Ahí como Orbitando alrededor Del argumero negro Y saliendo Además disparada Porque tenía una velocidad Más alta Que la velocidad De escape Pero esta estrella Como que Estaba desnuda O sea Tenía el núcleo De helio Y dijeron Hombre Pero Pero por qué Entonces dijeron No esta estrella Viene de un sistema Binario Y resulta Que su compañera Se le tragó Todas las capas Exteriores Y la dejó Desnuda Con el núcleo Esta gente Después de hacer Unos estudios Después de Mira bueno Qué pasa aquí Por qué pasa esto Se puso a estudiar Y dijo listo Entonces Era un sistema Binario Era una gigante Roja Que fue la que escapó Y una nana blanca Y de nuevo A los que vinieron A la charla Pues entonces resulta Que la estrella La gigante La nana blanca Se empieza a tragar El material Se lo empieza a comer Porque Usted se está expalendo Entonces yo me lo como A usted le está sobrando Y yo me lo como Y empezó a tragársela A tragársela A tragársela Y la dejó desnuda Pero estas estrellas Empiezan a orbitar Una alrededor de la otra Cuando la estrella Entonces Cuando la nana blanca Se le fue tragando Todo ese material En el momento En que la estrella Salió disparada El periodo orbital Es decir Cuanto duraba Una estrella Orbitando a la otra Era de 10 minutos Y ese es un periodo Muy corto O sea Uno como orbita Otro objeto En 10 minutos Siendo un objeto Tan masivo Cuando Cuando La nana blanca Entonces Se trae a todo Este material Esta Esta estrella Explota finalmente Y causa Que la otra Salga disparada Ay no Más o menos Pasa algo Como es Entonces Yo tengo Una estrella Expandiéndose Y la otra Se empieza a tragar El material Se empieza a tragar El material Hasta que explota Y manda A esta estrella Manda A la quinta porra Y con una velocidad De Como digo De la tierra De la luna En 5 minutos Bueno Ahora si adelante Ya Para concluir Nosotros ¿Por qué estudiamos Esto? Porque Nos dimos cuenta Que aunque Parezca un lugar Niquiendo El universo En realidad Es muy caótico Todo se mueve Todo se mueve A unas velocidades Muy altas Pero todo está Tan lejos de todo Que nosotros Como que no Percibimos Ese movimiento Hay objetos Que aunque Parezca como raro Están escapándose De la galaxia ¿Para dónde van? No sabemos Porque Pues a 2014 Habían 20 descubiertos Sabemos que se están yendo ¿Por qué sabemos Que se están yendo? Porque la velocidad Es muy alta ¿Cuándo se están yendo? Para el medio intergaláctico ¿Qué es el medio intergaláctico? Lo que hay En el galaxia Finalmente Es un tema Muy interesante Estudiar Digamos Estos objetos Supermasivos Que encontramos Y que creemos Que existen En el interior De todas las galaxias Los agujeros negros Al interior De las galaxias Y estos Digamos Estas velocidades Tan altas De estas estrellas Nos permiten estudiar Nos permiten estudiar Si de verdad Si hay un objeto Supermasivo Como es que Un par de estrellas Que estén Perdón En el centro De la galaxia Habitando este agujero negro Como es que uno Puede salir disparada Cuáles son las propiedades Aunque sea algo medio complicado Hay objetos muy interesantes Nos falta muchísimo Cuando las observan ¿Qué observan? Yo no sé Será una foto Y estaba aquí Otra foto Y estaba aquí ¿Cómo observo Una estrella Supermasiva Andando Alta velocidad? ¿Cómo observo Yo una estrella? Entonces listo Sí Hacen observaciones Y Toman fotos Digamos Seguidas Y se dan cuenta Como que la estrella No ¿Cómo? Que se movió Estas velocidades Digamos Las calculan Cuando sacan Por allá Entonces listo La ¿Qué va a llegar La velocidad La pelota La pelota Entonces las observan Es como dos fotos Y me di cuenta Estaba acá Y en la siguiente foto Estaba acá Entonces se movió Y pues Distancia Tiempo Entre la foto Y velocidad Muy bien Digamos que la velocidad También se puede hallar Después Por allá Bueno Sí Ok Llevándolo a lo básico Llevándolo a lo básico Ahora La segunda es La imagen Que tú mostraste De que nosotros Podemos observar De lo que observamos Incluso este circulito Estar a las luras De los cielos Eso es con los equipos O eso es A simple vista ¿Cuál es la experiencia Que vemos A simple vista? Voy a hacer la pregunta Mira Entonces Se dice Que Ustedes dicen Listo Veo una estrella Super rápido Porque se puede Acá Yo como Contigo Que eso Tiene que ver Con el abuelo negro O con cualquier otro Número negro O con cualquier otro Si simplemente Este tiene una cosa Que se movió De acá a acá ¿Cómo eso Te lleva a Pues eso Que se pone De acá a acá Puede haber sido Por el sistema De nada Puede haber sido Por el abuelo negro Puede haber sido Por el abuelo negro Más allá También dependiendo De con qué Telescopio veamos En qué longitud De onda Y todo el cuento Entonces Se dieron cuenta Digamos Que este objeto Venía Como de las Inmediaciones Del agujero negro Porque Espera Digamos En la respuesta Cuando ellos Hacen el estudio Digamos Y sacan Y sacan Los análisis Y se ponen A mirar Cómo fue El movimiento De la estrella De cierta forma Como que sacan Las hipótesis Y reconstruyen Digamos Cómo fue Que esta estrella Se movió Además Hacen los cálculos De cómo fue Que la estrella Digamos Adquirió Esta velocidad Y se dan cuenta Que Viene de un sistema Binario Y que el sistema Binario Estaba digamos Muy próximo Al agujero negro ¿Cierto? Porque Pues Ellos como que Más o menos Sí se puede decir Que reconstruyen O hacen Las hipótesis De acuerdo A cómo ven Que estas Estrellas Se mueven Además No sé Me parece Demasiado Incrido Me parece Incluso Hasta el porción Bueno Yo tengo Algo que Quiero Contarte Al que No es Es Contar Los Hay En los lados Y En el Me Yo 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 En el Ex So Más o Lo Yo Afegor Ah Si Claro Es Es Que Esto Viene En un Sistema Inario En el Centro De la Galaxia ¿Ya? Estamos Hablando De cuánto Tienen esto es supone y se cree que viene el centro de la galaxia supone es una suposición muy pues no sé, muy pesada yo simplemente veo yo no sé los tiempos, pero yo no sé dale, hoy se la pregunto si las que están en el centro de la galaxia voy a coger el micrófono si vieron el videito del observatorio europeo del sur que se veían unas moviéndose así, son reconstrucciones de trayectorias de 20 años, o sea, han tomado fotos durante 20 años ahí vos tenés un árbol, ¿cierto? para poder reconstruir la la órbita completa son más o menos unas 30 estrellas que han observado en esa época que haya uno o una mujer en años supermasivo es una hipótesis eso es cierto hay un objeto que no se ve es un objeto que tiene más o menos un millón de veces la masa del sur o sea, eso no es una estrella ¿cierto? lo único que se parecería hipotéticamente a una cosa que tuviera esa movilidad de la habitación es una mujer en los supermasivos en ese caso lo del agüero negro lo entiendo ¿pero cómo eso lo concluye a partir de la del movimiento de una estrella que se está...? por el arco precisamente por el arco que él se vive pero él interactúa con una porque si eso está pasando por un punto de cosas ahí en la mitad no, sí, lo que pasa es que por eso te digo vos reconstruís cuáles lo que pasa es que las estrellas en esa región no están necesariamente unas pegaditas a otras igual el espacio interestral es gigante o sea, puede interactuar y pueden haber colisiones son cosas que se podrían observar en ese punto lo que sabes es cuál es la trayectoria que estás llevando y hay algunas que se han observado que incluso ya tienen trayectorias hiperbólicas esas son precisamente las superveloces las que ya rompieron la una ¿no hay más? hola pues no sé supondría ok él pregunta que si en el sistema múltiple en el que hay dos estrellas que se escapan podría darse que ambas escaparan al tiempo no sé no sé la verdad pero yo no creo que que se dé para que ambas escapen al tiempo porque de todas maneras a ver pues es que todo es posible es cierto si creemos todo es posible pero pero no es que yo no lo no pero no yo no lo creo posible pero no sé más preguntas gracias bueno para terminar en mi trabajo la próxima semana viene el día el día el día el día martes entre filos y abismos con Jonathan Gómez energía psicólogo de práctica psicoanalítica y el día jueves viene Jairo Balbo que es filósofo y matemático con Einstein el hombre que conoció la luz o sea que no llegó el tarrito de esa economía está aquí en la barra muchas gracias Natalia un aplauso porque disfruten de la noche gracias